El municipio de Otavalo quiere cortar de raíz la trata de personas. Pues la municipalidad ya desde el año 2008 ha venido fortaleciendo este proyecto que lo que trata es justamente de no llegar a los defectos, sino ir a cortar de raíz este grave problema. En ese sentido, Marlon Gómez, director de Cultura del Cabildo, señala que las acciones se han enfocado principalmente en los niños, niñas y adolescentes. Es así que aliados con otras instituciones, entre ellas el Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través del INFA, se ha ido generando, por ejemplo, la reinserción escolar. Aunque ya existen resultados, el funcionario reconoce que falta mucho por hacer. Hemos ido fortaleciendo, hay muchísimas instituciones que están interesadas en aliarse estratégicamente, estamos llegando actualmente a acuerdos, a convenios. Uno de esos acuerdos se suscribirán este miércoles con la Organización Internacional del Migrante OIM. Lógicamente, a base de recursos de la USAID, quieren apoyar en esta responsabilidad social. El municipio aportará con un presupuesto de 150 mil dólares. Sin embargo, aún no se establece el aporte de la OIM. Tenemos un taller con un técnico de la OIM, de tal manera que podamos ya ir especificando los compromisos que se verían trabajando de manera operativa. El trabajo realizado desde el 2008 por la municipalidad, tiene como meta llegar a 6 mil niños, niñas y adolescentes. Actores vulnerables al tema de trata. Hasta el momento, el municipio de Ottawa ha intervenido en cerca del 60%. Cada año estamos trabajando con cerca de 750 a 800 beneficiarios. Y la idea es de que de existir la posibilidad de tener mayores recursos para este efecto, pues ir ampliándonos la cobertura. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.